Normalmente empezamos siempre a las 5.0 con cocina... ...pero hoy lo hemos cambiado porque Don José tenía prisa... ...tenía prisa porque tiene la misa, tiene el trido... ...en fin, tiene el trido de la agrupación de cofradías... ...pero ahora ya empezamos con nuestra cocina... ...con un gran chef al que yo entrevisté hace 12 años... ...cuando ya todavía no era lo que es ahora... ...ahora ya tiene su propio restaurante, Raíces, Enistán... ...y bueno, cocina muy bien, él es José Miguel Marí Gil... ...Hola José Miguel. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Tú creo que tienes guardado el vídeo y todo... ...de cuando yo te entrevistaba, madre mía. Sí, hace 12 años en Alevante. ¿En Alevante? Un restaurante de Juan, que tiene punto faro, tiene tal... ...tenía en aquel restaurante y allí nos conocimos... ...y tengo un CD en mi casa guardado... ...de una vez haciendo un tatáqui, bueno, tengo... ¿Tienes varios? Tengo varios. Sí, porque te hice varios reportajes. Bueno, y ahora que tenemos que ir porque he visto las fotos... ...que nos has mandado, es como un chalecito, ¿no? Sí, el restaurante está ubicado en la piscina municipal de... ...de Iztán, en el Polideportivo. Entonces a la entrada un poco te choca porque entras a un Polideportivo... ...una pista de fútbol sala, pero dentro está el restaurante... ...antiguamente, antes de cogerlo yo, pues aquello era un bar de piscina, ¿no? Lo típico, un chiringuito para sanguí, bocadillo y demás. ¿Y eso lo vamos a pagar? Porque creo que... Vamos a pagarlo, sí, ahora lo encendemos. Sí, dime. Sí. Y nosotros, pues cuando lo cogimos, pues le hemos dado un poco la vuelta... ...lo hemos puesto en plan restaurante, tenemos la piscina municipal dentro... ...cosa que en verano, a partir del 15 de junio abrimos hasta el 15 de septiembre... ...y tenemos servicio a la piscina. ¡Qué bien! Pero nos mantenemos todo el año abiertos. ¡Qué bien! Bueno, y dándome un poquito más de tu trayectoria, desde esos 12 años que te entrevisté yo... ...hasta el día de hoy que tienes el restaurante Raíces, ¿cómo ha sido? Sí, pues bueno, yo estudié un grado medio de cocina en el Instituto Sierra Blanca... ...aquí en Marbella, y a raíz de ahí, pues el primer año hice las prácticas... ...mentira, el segundo año hice las... ...en mi primer año ya estaba trabajando aquí en algún restaurante de Marbella... ...y hice las prácticas en Villapadierna, luego entré en Alevante... ...que estuve un año y medio, luego volví a Villapadierna, estaba en Trogadero... ...en el Hotel Don Pepe, no sé, he estado en Sierra Nevada trabajando también... ...he estado... me he movido en muchos sitios, la verdad... ...y mi último trabajo así referente ha sido VAC, que ha sido nombrado hace poco... ...con una crea de Michelin, y estuve allí también casi dos años con David Oliva y con Fabián... ...y ese ha sido un poco el restaurante donde yo más he cogido experiencia y demás. ¿Y cuánto tiempo llevas con Raíces? Pues Raíces lleva tres años y medio abiertos. ¿Tres años y medio? Sí, ahora en marzo hacemos los tres años y medio. Anda, bueno, ¿y qué carta tenéis? ¿Qué platos? ¿Qué tipo? Porque me preguntaban... ...bueno, ¿y qué tipo de cocina es la que tiene? Digo, pues no tengo ni idea... ...porque sé que mi compañero Javi de la Osa, su mujer Lucía, es de Istán... ...y sé que ellos han estado allí y han comido muy bien... ...pero yo no he ido, no puedo saberlo. ¿Qué carta tienes? Bueno, pues mira, tenemos una carta basada en la Sierra de las Nieves... ...en consecuencia en Málaga y tradicional de Andaluzas. Tenemos recetario andaluz, un poco con un toque más moderno, ¿no? ...con productos más internacionales... ...pero sobre todo intentamos arraigar toda la cocina que hacemos a Istán realmente... ...porque le gusta darle valor a mi tierra. Obviamente es imposible hacerlo todo 100% malagueño, de momento... ...porque la idea es, si continuamos, hacer una carta totalmente malagueña... ...incluso local, lo más cercano, pero podemos comer desde un tataki de atún... ...que es un atún de barbate con una guarnición y con una salsa que son japonesas... ...hasta comernos un jarrete de chivo malagueño con risotto de espárrago... ...conejo a la naranja, molleja que la vamos a hacer hoy... ...tenemos un tartar de ciervo, tenemos una tapita que es un trío de boquerones... ...que tenemos boquerón en vinagre, boquerón al limón y boquerón frito... ...no sé, vamos jugando con los productos de la zona... ...siempre tenemos que meter cositas internacionales que reconozca a todo el mundo... ...porque hay un público que viene y si le pone un plato de gaspachuelo... ...no lo entiende, pero cuando se mete lo que lo entiende... ...dice, joder, qué bueno está esto... ...pero entonces tenemos que jugar un poco ahí y poco a poco vamos afinando al cliente... ...y vamos haciendo las cosas más arraigadas, por eso es el nombre de raíz... ...esa es la idea, lo que pasa es que esto es un proyecto que tenemos tres años... ...y si Dios quiere seguir mucho tiempo, pues poco a poco ir a la carta... ...siendo más malagueña y más local. Claro que sí, ¿qué tipo de clientela tienes, Josemí? Pues mira, ahora mismo diría que el 20% de clientela es de Istán, ¿vale? ¿Locales? Ah, sí. Sí, locales tengo un 20%, más o menos... ...la de cuenta que es un pueblo con 1.400 habitantes censados... ...y bueno, no hay tantos clientes potenciales de Istán porque es un pueblo pequeño... ...pero la mayoría pues vienen muchos extranjeros, vienen mucha gente de Marbella, de Málaga... ...no sé, de La Línea, de Gecira, la verdad que viene gente de todos lados, a ver... ...mucha gente de Marbella, de San Pedro, pero la mayoría es de fuera, no de Distán. ¿Y hay mucha competencia en Istán de restaurantes? Bueno, cuando yo abrí no había tanta competencia, cuando yo abrí, yo abrí en pandemia... ...en marzo empezó la pandemia y yo abrí en septiembre... Vaya, vaya puntería. Me decían que estaba loco, pero bueno, la locura fíjate a dónde me ha llevado... ...ahora mismo, la verdad que fue un tiempo difícil en el principio, pero lo hemos sabido solventar. Y en ese momento pues había muchos locales que estaban cerrando, cuando todo el mundo cerraba yo abrí. Entonces a partir de que yo abrí, pues poco a poco se fue mejorando la cosa... ...han ido restaurantes abriendo, han ido abriendo locales... ...pero bueno, yo creo que hace falta más, sinceramente. Creo que para que a todo el mundo, los de la zona nos vaya bien... ...no hace falta que abran más restaurantes de nivel o más opciones, ¿no? Que pues mira, pues quiero comer bien, voy aquí, quiero comer algo más rápido, voy aquí... ...quiero comer algo bocadillo, voy aquí. Sí, creo que hace falta que abran más, sinceramente. Me gustaría que hubiese más. Pues sí, tienes razón, cuando por ejemplo en una calle hay un bar solo, no sé cómo una rosca. Hay siete bares, están todos llenos. Sí, 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 totalmente. No hay que verlo como competencia, al contrario. Yo pongo el ejemplo de Benaví, que tiene 50 restaurantes. Madre mía. Es un pueblo relativamente pequeño, ¿no? Lo que es el casco urbano. Y hay más restaurantes que casas, entre comillas. No sé, si vas a Benaví, sí, al final vas ahí al bueno, al igual que te guste más, pero tiene muchas opciones. Yo, Eranistán, obviamente, no que llegue al nivel de Benaví, de tener 40 restaurantes o 50, pero sí que si vienen dos, tres restaurantes más que abran, pues sería mucho mejor. También es verdad que no hay locales como tal, habría que hacerlo y en día de hoy construir un restaurante en un pueblo, sin saber, es una operación arriesgada, pero creo que sí, que haría falta más. Pues nada que ha dicho, a ver si hay alguien por ahí, algún voluntario que quiera poner un restaurante en Instán. Bueno, Josemi, ¿y cuánto personal tienes? ¿Cuánto sois? Pues ahora mismo, lo que es a 40 horas, a jornada completa somos seis. Está bien. Sí, está bien, cerramos lunes y martes, me gustaría abrir más días, pero el tema del personal está difícil y en Instán pues ya te puedes imaginar. Y luego los fines de semana pues metemos otros seis personas más, en un servicio fuerte, un sábado, un domingo, tenemos 12 personas trabajando aproximadamente. Uf, está bien. Sí. ¿Y qué capacidad tiene el restaurante? Que he visto en las fotos que tiene terraza exterior también. Sí, pues ahora mismo tenemos, damos una media, un sábado normal, damos 80, 90 cubiertos. Está muy bien, ¿eh? Sí, es lo que solemos dar. Y los domingos igual, había días que hemos dado en verano 150, 160, otros días en invierno, los domingos siempre estamos llenos. Bueno, si podemos hacerlo bien y nos gestionamos bien la reserva, podemos dar 100, 100 y algo, pero más de eso no porque mi cocina tiene dos fuegos, una plancha. Mira, como la mía, dos fuegos. Sí, y por mucho que yo quiera abarcar más, llega un punto que nos saturamos porque es muy pequeño, no tenemos, aunque quizás más cocina no nos cabemos en la cocina, entonces más o menos el límite está ahí, en 90 cubiertos, días se pueden dar días de más porque se dé por las circunstancias del día, pero en 90. Tema de eventos, pues sí hemos dado eventos de 120, 130, porque agrupar las mesas, alguna boda, alguna comunión, 120, 130, caben desahogados. Pero en principio un servicio habitual, 90, 100, como mucho. Obviamente, vives allá en Istán. Sí, 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 sí. Yo vivo allí, tengo mi casa, vivo allí, como te he comentado, tengo mis perritas, estoy con mi chica también allí y la verdad que se vive muy bien. Claro. Tienes a Marbella dos pasos, yo que cojo el coche todos los días en 15 minutos estoy en Marbella. Uy, por Dios, no cobras tanto. El que no esté tan acostumbrado, pues tarda 20 minutos, pero la verdad que si te gusta la naturaleza, te sales de jaleo que hay en Marbella del tráfico y te metes ahí arriba. Es verdad. Y es que está al lado. ¿Y qué perrita tienes? Un braco de Weymouth. Ay, qué bonito, precioso. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de comida. ¿Qué nos vas a hacer hoy de tu carta? Bueno, pues mira, vamos a hacer unas mollescas de chivo, ¿vale? Que las tenemos aquí. O de aquí, que la he traído entera para que vea el paquete. Sí, sí, sí. No sé si os puedo enseñar a la empresa o no, ¿vale? Pues es una empresa de Málaga, ¿vale? Caprisur. Es la única empresa que tiene certificado de chivo malagueño. ¿De chivo malagueño? De chivo malagueño. ¿Productos malagueños? Sí, 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 totalmente. Y es una mollejita que normalmente en muchos sitios se hacen al ajillo o a las planchas y ya está. Nosotros la guisamos un poco por el tema de que no conservamos tanto el sabor dentro de la molleja, sino que la sacamos y hacemos una salsita también con ella. Entonces la guisamos y la molleja tiene su sabor, no es un sabor fuerte, 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 pero sí es verdad que te mojas pan con la salsa y nos gastas un kilo de pan. Te has traído pan con la mojando, con lo que nos gusta mojar. Este es un plato que vamos a hacer, ¿vale? Las mollejas al ajillo las tenemos en carta. Esa la tienes ahí, vale. Sí, luego me he traído también ciervo, ¿vale? Que lo tenemos tanto a la plancha, tenemos un lomo de ciervo con frutos secos y setas, que ese plato no lo vamos a hacer. Y vamos a hacer el estil tartar, ¿no? Pero nosotros la carne que utilizamos no es de ternera, es de ciervo. De ciervo. Sí, el lomo de ciervo lo hacemos igual, asamos un tuétano de ternera, lo colocamos encima y es otro plato que es el plato nuevo de la carta, lleva un mes y la verdad que estoy teniendo... ¿No lo tienes en la carta? Sí, lleva un mes. Sí, lleva un mes. Sí, lleva un mes. ¿Y tiene éxito? Tiene éxito. ¿Cuál es el plato estrella? El jarrete. El jarrete. Sí, 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 sí. No lo quiero decir mucho porque si no la gente viene nada más que pedir jarrete y hay muchas más cosas. Ay, no, 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 que te pidan lo demás también. Pero... Hoy cuando vean lo que vas a hacer, van a pedir eso. Sí, sí, sí. Tenemos el jarrete, yo creo que es el plato estrella. La gente viene a buscar jarrete. ¿Y con qué acompañas las mollejas y el...? Pues las mollejas allí en el restaurante con patatas fritas, pero como no sabía si es que había freído ahora y demás, digo, mira, no me iba a complicar, le vamos a poner puré de patatas. Ay, qué rico, a mí me gusta el puré de patatas, me encanta. Bueno, pues mano a la obra, maestro. Vamos a darle a la vitrocerámica, ¿vale? También tenemos un conejo que le hemos metido nuevo, lo teníamos el año pasado, lo hemos vuelto a meter ahora porque vamos modificando la carta para no aburrir a la gente, la verdad. No sé, tenemos muchas cosas fuera de carta. Muy bien, renovarse o morir. Sí, cuando vemos que algo funciona, pues lo mantenemos un tiempo y cuando vemos que algo funciona mucho, 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 también lo quitamos para que no lo pidan tanto y volvemos a ponerlo otro día y vamos modificando la carta. Vamos a echarle aceite. Bueno, ¿y calidad-precio? Yo creo que tenemos una calidad... Sin medida-precio. Calidad-precio yo creo que inmejorable, sinceramente, la verdad. Yo voy a comer mucho por ahí, me encanta comer por ahí y pago bastante más de lo que se paga en mi restaurante. Obviamente me lo puedo permitir tener esa calidad-precio porque las condiciones que tengo, pues me lo permiten, ¿no? Y soy autónomo y me harto trabajar y en agosto, pues yo hago el trabajo de tres, eso que más ahorro, pues eso que se gana la gente a la hora de comer. A ver de que sí. Pero, bueno, también entiendo que la gente, por ejemplo, que tenga un restaurante en Marbella, pues también cobra más, es que Marbella también es otra cosa. Diferente, claro. Sí, entonces, lo entiendo perfectamente. Yo calidad-precio creo que merece la pena el viaje, los 25 minutos que hay a Marbella, y venía a comer porque no te gastas tanto. Al revés, la gente me dice, esto te lo pagas en Marbella y pagas mínimo un 40% más. Y digo, bueno, pero es que no estás en Marbella, estás en Istán, que también tiene su encanto. Claro que sí. Pero... Bueno, el sitio donde está el arroyo, el brote ese de agua, es precioso. Sí, estamos, nosotros estamos enclavadas en el Parque Nacional Sierra de las Nieves. Claro. Entonces... ¿Qué necesitas? Bueno, y ahora en Semana Santa tenéis allí una cosa preciosa que es el paso. El paso, el paso lo tengo yo. Yo lo he visto una vez. Allí mismo lo tengo yo. Allí mismo lo tienes, ¿no? Sí. Bueno, eso también hará que tengas muchos clientes en este momento, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. La verdad es que sí. Ahí tenemos las mollejitas. Mollejas de chivo. Mollejas de chivo. Vienen limpitas y todo, ¿eh? Sí, ya lo veo, que vienen limpísimas, madre mía. Además, ¿cómo salpica esto, madre mía? Ay, que no se está escupiendo. Porque tiene agüita. Claro. La tenía que haber secado un poquito. ¡Eh, socorro! Bárbara, que te voy a quemar al final y ya no me vaya mamá. Claro que sí, hijo. Yo me pongo así más lejos, que te escupan a ti las mollejas. Ya está. Es que no hay tapadera, ¿no? Sí, hay tapadera, sí. Vamos a poner tapadera. Sí, sí, hay tapadera. Y si no, la ponen súper bien. Sí, sí, sí. Lo suyo es no taparlo, ¿vale? Vale, bueno, pero vamos a tapar para que no nos escupan. Sí. Mira, le echamos una especia. Vale, que esta la hacemos nosotros. Sí. Orégano, comino, pimienta y guindilla. Régano, pimienta, a ver. Sí. ¡Mmm, qué rico huele! Sí. Echamos un poquito. Después de eso le echamos más, pero le echamos un poquito para probar. Para probar, vale. Vale, le vamos a meter un poquito de sal también ya. Bueno, también veo que sale aquí unas chalotas. Sí, eso es para el tuétano. Ah, amigo. Qué ricas. Vale, que por cierto, el tuétano... También le has traído un tuétano. El tuétano, que no sé dónde lo he puesto ahora mismo. Pero le he puesto el tuétano. A ver si está aquí. Ah, mira, está aquí. Vale. Gua, pedazo de tuétano, ¿eh? Lo tenemos más grande. Por lo difícil que se encontrar en el mercado tuétano. Pues me he traído este porque el que es más grande le digo, vaya a ser que no me entre en el horno. Porque es igual, pero tiene las dos partes que unen la pierna. Oye, a mí me encanta el tuétano con pan tostado y en el cocido, pero que no lo encuentro nunca. Pues mira, me puede llamar mi chico. Sí, 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 te llamo a ti. Sí, lo voy a meter en el horno, ¿vale? Sí. Espérate, te lo voy a encender. Lo he encendido, lo he encendido ya. ¿Para tú lo digas? Ay, que si es que estoy con un profesional. Lo he encendido ya, tira. Vamos a dejar que las mollejas se doren bien. ¿Vale? Porque tienen que estar hechitas. Sí, tienen que estar hechitas. Después se guisan, pero... Si te parece, tienes un trapito. Sí, trapito, tienes ahí, hay varios y tienes también papel de cocina. Que esto yo lo que suelo hacer es ponerle rasgo un trapo porque si no se mueve. Ah. Espérate, te lo voy a poner. Sí. Porque es que si no se mueve me da mucho coraje. En mi casa igual. Ahora, ahí, ya está. Ahora no se mueve. Vamos a meterle mano mientras al ciervo. La gente dice, el ciervo que yo me como siempre no me lo como duro, siempre... Claro, porque... Porque la tapa suele ser dura, no está aquí la basura. Osemi, la basura está ahí. Vale. Porque hay partes y partes, es como todo. ¿Y esta qué parte es? Esta parte es la del lomo. ¿Vale? Es como si fuese el entrecón, ¿no? De una vaca, pero del ciervo. Es una carne completamente limpia, ¿vale? Puede tener algo de nervio que se lo quitamos y esto se come poco hecho. Hay gente que me lo pide hecho. Bueno, yo lo hago hecho, pero... A mí la carne también me gusta. A mí lo de la barra corriendo por el plato, ¿no? Pues te imagínate que este no va a tocar ni sartén. Sí. Socorro. Supongo que muchas de las personas que van piden carne de caza. Sí. Nosotros trabajamos mucho la carne de caza. Me gustaría trabajarla más, la verdad, pero es lo que hablamos. Tenemos una carta muy amplia y vamos... ¿Dentro de la carne de caza el ciervo, el conejo? Sí, tenemos ciervo, conejo, hemos tenido liebre. ¿Jabalí? Faisán, jabalí también he tenido, a la pimienta. Tenemos una tostada de jabalí con almendra buenísima también. Pero es lo que te digo, vamos cambiando, vamos quitando. Según vayamos viendo también los precios del mercado, vamos cambiando mucho. ¿Vale? Pues hemos fileteado esto un poquito. O sea, esto lo hace fileteado y ahora lo hace en trocitos, ¿no? Sí, igual con este y tartar es el mismo proceso. Pero lo hace muy picadito, ¿no? Sí, picadito. Yo ya te digo que a mí la carne es... Mira, ya está, ¿lo ves? Ya está empezando... Corriendo por el plato, ¿no? Uy, Sasi, ahora ya tienen otra cara las mollas que hace que rica. Mira, le vamos a meter. ¿Ahora le vas a echar? Un poquito de harina. ¿Vale? Y le vamos a poner donde está el vino, un poquito. Ah, el vino lo tenía. ¿Vino? ¿Quién es el vino? Sí, este mismo lo metí. Eso es vino. Un choroncillo de vino. Y por ahí había otro vino. Unos cocineros como ponemos todos, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Parece que estamos allí en el trabajo, pero no estamos en el trabajo. Bueno, tú sabes, tú estudias en Sierra Blanca, pero tú sabes que ahora hay una escuela de hostelería estupenda en Estepona. No, pues la verdad que no. Ahora vamos a hablar con mi amigo Jesús Egedor, que nos va a contar los menús que tienen. Y bueno, espero que algún día de este me mande algún alumno, o algún cocinero para que me haga una demostración de lo que aprendes. ¿Eso es romero? Tomillo. Tomillo. Allí en Instagram hay mucho tomillo. Allí a la romería no le dicen romería, le dicen tomillería. ¿Tomillería? Sí. Ay, no lo había oído en mi vida. El 20... Bueno, el 20 algo de septiembre, no es el 21. El 29 es el día del patrón, pero... ¿Tomillería? Sí, tomillería. La verdad es que qué bien huele. El tomillo huele a campo. Le vamos a meter un vasito de agua, ¿vale? Bueno, eso sigue echando chispas, ¿eh? Eso porque tiene aceite y agua y eso no... Le hemos metido agua, ¿vale? Vale. Antes lo hacía con jugo de chivo, pero la verdad que... ¿Con jugo de chivo? Sí. ¿Y eso cómo lo haces? Pues que cocino el chivo, el jarrete, y con el jugo que me suelta, pues lo mojaba. Pero realmente el sabor es demasiado fuerte y tampoco buscamos... No, no, no. Porque cuando es tan intenso, al final le quita protagonismo a las mollejas. Y aunque lo potencie más, llega un punto que no me agradaba tanto, a mí personalmente. Y como yo normalmente cocino... A tu gusto. A mi gusto. Digo... Y no, le meto agua y ni caldo de pollo ni nada, agua. Y las propias mollejas van a soltar su jugo. Y esa salsa va a saber a mollejas, que es lo que nos interesa. ¿Molleja de chivo? O sea, que utilizas muchísimo el chivo como... Sí, tengo un apartado que se llama... Chivolandia. El chivo malagueño. Y tengo tartar de salsichón, tartar de chorizo, de chivo también. Bueno, el tartar de salsichón me imagino que lo haces, pero ya una vez hecho el salsichón, ¿no? Sí, sí. O también en crudo, ¿no? No, no, no. Salsichón viene ya hecho. El típico tartar de Málaga, de salsichón, pero nosotros le hemos dado una vueltecita, le compramos a la misma empresa el salsichón de chivo. Tiene un sabor intenso a chivo. Y al cual le ponemos una mermelada de verduras, una salsa de orégano y... Le estoy viendo la cara a Jesús, que se le está haciendo la boca a Juan Juan. Pues ese plato también es muy demandado, la verdad. La gente al principio no lo entendía muy bien. Chivo, salsichón, pero que va, sale un montón. Y ahora lo hemos hecho de chorizo también, de chivo. Igual, pero... ¿Chorizo de chivo? Pero con chorizo, sí. Tengo tomate con rulo de cabra fresco de queso, de cabra también, de Málaga, y también una ensaladita. Tenemos el jarrete, la pierna y... La pierna de cordero. La pierna de chivo también. De chivo, aquí todo es chivo. El jarrete, en la parte de esta, y a partir de aquí para arriba lo utilizamos la pierna. Y tenemos también el queso semigurado y curado también de cabra. De cabra. De Málaga. Todo. Aquí todo es de Málaga, en raíces. Hay que intentarlo. Y además que bien puesto el nombre, raíces, claro. Sí. Claro, tiene que ir todo en consonancia. Bueno, en consonancia. Bueno. Qué rojo es el lomo del ciervo. Y venía envasado el vacío. Sí. Y en la sangre, como cuando te cortas, ¿no? Sí. El contacto del oxígeno con la sangre hace que se ponga más roja. Entonces, en cuanto esto vaya cogiendo un poquito de oxígeno, se va a poner más roja. Ah, más roja. Sí. Más roja. Por eso hay veces que te enseñan una carne en un restaurante y la carne no está roja y a los 10 minutos está roja, pero es porque realmente la acaban de sacar de una bolsa de vacío o tiene un trapo puesto y no le da al aire directamente. Entonces, una vez que lo cortas, así. Ahí está. Y me estoy dando cuenta que mi cuchillo corta muy bien. La verdad que me lo voy a llevar para raíz. Oye, ¿has visto? Que no sabía yo que mi cuchillo cortaba tan bien. Sí. Que para que veas tú que tengo poquitas cosas para apañar. Sí, sí, sí. Bueno, las muellas están ya casi. ¿Y ahora qué? Una vez que ya estén, ¿qué haces con ellas? Pues tú, una vez que estén en el restaurante, la pasamos al plato, le freímos unas patatitas fritas por encima. Que aquí no van a ser patatitas, va a ser puré de patata. Aquí va a ser puré de patata. O sea, puré de patata seguro que hecho por ti. Sí, por supuesto, todo. Todo hecho casero. Todo. Pocas cosas hay allí que alguna salsa japonesa que nos ayude a algo, pero vamos, la mayoría de las cosas. Yo el puré es de las cosas que me gusta hacerla, con la patata, la mantequilla, es para churrarlo. El tradicional. El tradicional de toda la vida. Lo que yo hago al final no es un puré de patata, es un puré de rebuchón, se llama, que es mucha mantequilla y proporción mantequilla y patata lleva mucha mantequilla. El tradicional lleva menos, sí. Pero bueno, al final... A mí me gusta. Yo sé, hay algo que está más rico, lo prefiero, porque eso es que está... A mí particularmente me gusta más ese puré líquido, entre comillas líquido, que es tan vasto. Aparte, a la hora de trabajar en una cocina es mucho más fácil porque aguanta mucho más tiempo antes de más mantequilla. El otro puré, como no lo hagas tener ya lo tienes que tirar. Se queda con una piedra, ¿verdad? Entonces, la ecuación es dar calidad. Es verdad. Si yo tuviera el restaurante todos los días lleno, a la misma hacía el otro, pero como no lo tengo todos los días lleno, pues tengo que estar... No, no, haces muy bien. A la, yo el otro día en mi casa le eché mucha mantequilla y mi hija, la pequeña, me dijo, uy, mamá, se te ha ido la mano en la mantequilla. Digo, pues yo lo encuentro riquísimo. Sí. Sí, y a ella le parecía que había mucha. Sí. La mantequilla, la verdad, que es que está buenísima. Es como el aceite de oliva, son cosas... A mí me encanta. Mira, esto lo vamos a para allá. ¿Tú qué vas a hacer ahora? ¿Ahora qué voy a ir mientras a ver a Jesús? Pues ahora voy a ir terminando el... Que no quiero que corras mucho, porque no me quiero perder nada. Tengo un conejo también ahí, que lo vamos a meter en el horno en cuanto salga el torneo. Bueno, tú ahora mismo no corras mucho. Yo no me corro. Vas a seguir con el... Dame un limpiadito. Eso, dale un limpiadito, que si no me toca limpiarlo a mí. Sí. Bueno, Jesús, ¿cómo estás, corazón? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues siempre me ves entre fogones, hijo. Sí, qué maravilla. Pero no ves entre fogones y buenos cocineros. Eso es una satisfacción. ¿Has visto? Mira, este chico lo entrevisté yo hace 12 años cuando estaba en el restaurante Alevante en Puerto Deportivo. ¡Ah, anda! Y ahora tienes un restaurante en Istán que tienes que ir a un sitio precioso que se llama Raíces. He escuchado el nombre de Raíces, me ha gustado, que utiliza kilómetro cero, la materia prima de aquí nuestra, de Málaga, el chivo, que es una delicia. ¿Has visto? Y claro, luego los quesos de cabra, nosotros sabemos que eso es una pasada, hay que aprovecharlo. Pues fíjate, y además en un sitio tan bonito en la montaña, en la Sierra de las Nieves, como es Istán. Claro, claro que sí. Habrá que ir. Habrá que ir. A visitar Raíces. Sí, 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 hay que ir a visitar Raíces porque con la carta que nos ha dicho que tiene. Y yo ya con lo del puré de patata para las mollejas, se me ha hecho la boca agua. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo va la escuela de hostelería? Que me mandas unos carteles con unos menús extraordinarios y yo no puedo moverme de aquí de momento. Bueno, pues entre fantástico y fenomenal. Vaya, pues mira, entre fantástico y fenomenal es superior. Sí, la verdad que muy bien. Estamos teniendo una reacción por parte del público de Estepona y de Marbella que se desplazan a visitarnos. Vamos muy satisfactoria porque gusta mucho. Las personas quieren visitar la escuela, conocer qué trabajo están haciendo los alumnos, cómo se están formando, porque, como te comentaba, Bárbara y ellos tienen tres meses de teórica y práctica en la escuela y nosotros tenemos que el objetivo principal de las jornadas gastronómicas maridadas con vinos que elegimos en la bodega es ese. El objetivo es que los alumnos se realicen haciendo prácticas dentro de la escuela para que cuando se incorporen de prácticas en las empresas con las que hemos concertado ya tengan un bagaje importante y puedan hacer una extraordinaria labor. Que es introducirles al mercado laboral. Pues es importante. Tú vete escuchando esto, Josemi, no para ti, pero por si puedes recomendar a alguien que vaya allí a aprender y a estudiar, imagínate. Pero es que además de que aprenden cocina, también tenéis un grupo que aprenden el tema de sala. Claro. Es la combinación perfecta en un restaurante, ¿no? Cocina y sala. Claro. Los alumnos de cocina elaboran este menú, degustación, gastronómico, maridado y los alumnos de sala los sirven, ¿no? Con, yo diría, excelencia, ¿no? Para su nivel. Pero lo están cogiendo, lo están desarrollando a las prácticas que esto les viene fenomenal. Bueno, me has mandado un cartel, que andará por ahí, que tenéis en breve un maridaje con tres platos, un menú extraordinario. Cinco platos. Cinco platos. Perdón, que he quitado dos. Cinco platos. Con tan buen precio y he quitado dos. Cinco platos maridados con cinco vinos. Por un lado, los alumnos de cocina, como digo, presentan sus platos, ¿verdad? Y los alumnos de sala sirven estos cinco hinos que ofrecemos. Hemos buscado un maridaje correcto para conseguir que la experiencia de los almuerzos gastronómicos maridados sea total en un marco muy agradable que es la Escuela Hostelería, ubicada en el Palacio de Congresos de Estepona, a tiro piedra. A tiro piedra. ¿Qué platos son los que lleva este menú? Bueno, mira, los cinco platos consisten, primero, en un aperitivo que consiste en un pan de hogaza hecho por los alumnos de cocina, sin conservantes, es un pan rico con miga y le ofrecemos una mantequilla de ajo asado con tomillo y romero. Estaba escuchando ahora mismo que buena el tomillo, ¿verdad? Sí, tomillo y romero era mantequilla, que yo no soy un adentro de la mantequilla, pero mira, cuando lo he probado. Qué rica está la mantequilla. Es morir por Dios. Morir por Dios y por la patria. Efectivamente. Luego le ponemos dos tipos de aceite. Un aceite verdial, de la variedad verdial, que es de periana, todo de Málaga, como estamos hablando, y el otro es hojiblanca de finca rosa alta. Eso para abrir boca. Vale. Sí, eso lo maridamos con un vino, cinco variedades. En esta ocasión hemos hecho tres anteriores con bodegas delgado por su 150 aniversario y nos ha funcionado muy bien. Ellos son de Puente Genil, de Córdoba y utilizan la de O de Montilla y Moriles, ¿no? Claro. Ahora nos hemos ido a Albacete, a Castilla-La Mancha y con la bodega de Don Octavio hemos conseguido también un maridaje fantástico porque yo no sé dónde llega el kilómetro cero, pero nosotros primero el kilómetro cero lo consideramos Andalucía y por supuesto España. Es decir, hombre, de proximidad, estamos hablando de que es Málaga, ¿no? Por eso el menú está basado en productos malagueños, ¿verdad? Pero maridamos con vinos también de afuera, ¿no? ¿Y los otros platos? ¿Los vas a dejar aquí con las ganas de saberlo? Sí, mira, luego de ahí pasamos a un plato que es un mini menú dentro del menú, ¿no? que lo compone una sopa que tiene una base de patata, pero sin patata y va con... es muy original, se sirve en copa. Se sirve en copa. Sí, lleva alcachofa y almendras y un fumé de pescado, bueno, de marisco más que nada. ¿Frío o caliente? Caliente. ¡Qué rico! Muy rico para abrir boca. ¿También para abrir boca? Claro. Pues ya vamos ya abriendo boca un rato. Sí, le sigue un royal de gambón que es ya una textura más tipo flan, más cremosa, espesa, muy rico el gambón. Y luego a continuación viene el puerro tatemado. ¡Qué bueno! Con una espuma de bisechoa. ¡Ay, qué rico! Todo, por Dios. Entre Josemi y Jesús me pierda que esta noche va veando. La verdad, es que hay que disfrutarlo. Y termina ese mini menú, que es un plato, ¿verdad? Con un pan de cristal, siguiendo una técnica de Ferradria. Es un pan transparente, no tiene mucha potencia de sabor, pero la técnica es muy original. Y ahí sobre él colocamos un boquerón, un boquerón malagueño, con sus flores. Y es un plato exquisito para tomar de bocado con finger foods. Y hace el disfrute del primer pase, es decir, después del aperitivo. Y seguimos, ¿eh? O sea, son solamente el aperitivo y el primero. Sí. Ahora nos vamos a un surtido de quesos en textura. Esto es muy original, porque manejamos diferentes formas de presentar el queso con diferentes sabores. Incluso hay un cortadillo de lomo en manteca, que es una verdadera delicia, y que en el top, en la parte superior, lleva una esferificación de queso fresco. Por darte un ejemplo de uno de ellos, ¿no? Hemos trabajado también el gel de queso con una receta turca, también. Pero todos son quesos malagueños, todos son quesos de Málaga, pero con diferentes texturas y diferentes presentaciones. Después del queso, nos vamos a la carne, que es una carne de cordero. No es chivo como bien decía Josemi, que es una maravilla el chivo, ¿no? Pero es cordero y está muy bien. Se ha presentado sobre un puré de patata morada. Y el... ¿El sabor es el mismo de la patata normal? Sí, es una patata muy rica de sabor. Único la decoración. No es normal para encontrar, pero es muy visual, de un color espectacular, ¿no? Y lleva una manzana salteada y hace las delicias del plato principal, ¿eh? Rico, rico, rico. ¿Ese es el plato principal? Sí, la carne. Y luego terminamos con una cazuelita de postre, una cazuelita de algarroba, con dos tipos de merengue, italiano y francés. Y una crema de limón. Madre mía. Ahí, en realización, mis compañeros tienen que estar ya babeando. Pues ahí mejor hay que probarlo. Si vienen los chicos y te preparan como hoy les he pasado el vídeo, alguno de los vídeos, en los cuales los alumnos de Aprona, como te comentaba en la última vez, que tenemos seis chicos que los estamos haciendo camareros. Qué maravilla. Eso es lo que más me gusta de la labor que hacéis. Sí, bueno, la labor formativa es enriquecedora, pero yo creo que más que ellos reciben, recibimos nosotros de ellos, ¿eh? Qué maravilla. Porque son corazones con piernas y nos transmiten una energía, una vitalidad. Tú sabes que los conocimientos en la profesión suman, la experiencia suma, pero bárbara. Lo que realmente multiplica es la actitud. Y ellos tienen una actitud que quieren agradar. Qué maravilla. Y esto se nota cuando tú nos visitas y degustas los platos que han preparado los alumnos de cocina y te sirven los chicos de sala, dicen, yo quiero repetir, me encanta. Nos dicen los clientes. ¿Qué capacidad tiene, cuando hacéis un menú de estos con maridaje, qué capacidad tiene la sala? Bueno, la sala tiene mucha más capacidad, pero nosotros siempre nos limitamos entre 20 y 25 personas. Claro, porque si no, para los seis chicos ya es bastante claro. Bueno, hay más alumnos, sí, no lo dan solo ellos. Tenemos alumnos de sala, de jefa de sala y tenemos también alumnos de la escuela, de camarero y ayudante de camarero. ¿Cuántos hay en total? Y se van turnando. Hombre, si sumamos los de Estepona, ¿no? De la escuela de Estepona con los de Málaga, estaríamos hablando de dos docenas largas. ¿Y cuánto tiempo van a estar, digamos, aprendiendo? Bueno, depende qué tipo de curso, ¿no? Pero los cursos, digamos, como el ayudante de camarero, como el de camarero, está formado por seis meses. Tres de teórica y práctica, son 380 horas y tres meses de prácticas en las empresas con las que hemos concertado acuerdo de inserción de prácticas en sus establecimientos, ¿no? Digamos, Jesús, que en esos seis meses pueden ejercer la profesión perfectamente como un buen profesional. Sí, date en cuenta que los alumnos que nosotros le ofrecemos a estas empresas esta mañana nos han visitado del Hotel Met de Cancelada y también nos ha visitado el jefe de cocina, Luz, que le ha hablado de ti y le he dicho que tendría que venir al programa. Él tiene el jardín de luz de la finca Cortesín. ¡Ay, que sí, que tan maravilloso! Sí, y ha estado Juanjo también, que es el responsable de Alimentación y Bevidas. Será muy bienvenido. Sí, le hablaba de ti y le digo, mira, tienes que reconocer a Bárbara. Él es un encanto y además tiene un hotel que es uno de los mejores de España, Cortesín, finca Cortesín. Sí, sí, sí. Y ellos, estábamos llegando a un acuerdo de colaboración para ponerle algunos en prácticas. Me decías que los chicos están prácticamente formados y los alumnos que se inscriben en nuestra escuela primero tienen el tiempo para dedicarnos a la formación, para dedicarse a ellos mismos de formación, que son seis meses. Segundo, que el curso les cuesta un dinero, la formación cuesta dinero. Y tercero, que tienen la actitud necesaria para cuando se incorporen en estas empresas a hacer las prácticas y luego, como ya profesionales, van a hacer una gran labor. Necesitamos muchos alumnos formados. Te lo iba a decir, es que viviendo donde vivimos, con la cantidad de negocios, de hostelería, restaurantes, cafeterías, necesitamos un buen servicio. Porque algunas veces vas y parece que te... no, no puede ser. Necesitamos unos buenos profesionales para servir bien al turismo y a nosotros mismos cuando vamos por ahí. Correcto. Es que, además, somos la segunda potencia mundial en turismo, Bárbara. Bueno, yo el otro día salía a Marbella como una de las ciudades mejores para venir. Bueno, es un orgullo para nosotros. Sí. Por las playas, por la gente, por la gastronomía, por todo el encanto, por los servicios. Por eso debemos hacer platos excelentes, como el que estaba preparando José Mí, y dar servicio excelente. Eso es una premura que de ahí para arriba, ¿no? Totalmente. De ahí para arriba. Bueno, y este menú maravilloso que me acabas de exponer con ese maridaje, ¿qué precio tiene? Es 35 euros por persona. Muy barato. Bueno, nosotros creemos que... O sea, muy barato para ser cinco platos, cinco vinos... Sí. ¿El objetivo cuál es? Que los chicos y chicas se formen, ¿verdad? Tanto en cocina como en sala. Ese es nuestro objetivo. La escuela no pretende ganar dinero con nuestros almuerzos. Los restaurantes, ya que están montados, es proceso. Yo entiendo que, efectivamente, sea una labor para conseguir un rédito económico. Nosotros lo que queremos hacer es que las personas conozcan la escuela, se sensibilicen por la labor de formación que estamos haciendo y, acto seguido, puedan disfrutar de una experiencia sensorial. Porque, date cuenta, que jugamos ahí con todos los sentidos. El gusto es el principal, desde luego. El olfato, la vista... Y nos recreamos, ¿no? Los asistentes se crean viendo el servicio con gusto, con ganas, bien atendidos. Eso es lo que pretendemos. Y eso es un placer, desde luego, llegar y que te atiendan bien. Sí, lo es. Un buen plato, que encima esté bien servido. Y es un placer para la vista, para todo. Jesús, ¿y qué día es ese menú? Mira, nosotros tenemos estipulado los viernes. Los viernes. Hay que hacer las reservas con antelación, porque ya tenemos completo mañana. Sí, pueden visitarnos en nuestra página web, pero ahí no da la información específica. Pueden visitarnos en redes sociales, que es Centro de Estudios Superiores de Hostelería CESMA, que estamos ubicados en Estepona, para la gente que esté en todo nuestro ámbito, ¿verdad? A Estepona, San Pedro, Marbella, Sabinillas, bueno, llegamos hasta ahí, hasta Cortesín, a Casares y todo, ¿no? Y en Málaga, pues encantados de recibirles también, porque estamos en la calle Moretti. Estamos justo al lado de la carretera de Cádiz, en la calle donde está la de IMA, que es muy conocida en Málaga, ¿verdad? Y pueden disfrutar allí los miércoles en Málaga y los viernes en Estepona. Bueno, pues a ver si un día de estos, yo tengo un día libre, porque si no, no puedo estar aquí a las 5, para disfrutar de la sobremesa, que es importante también. Tengo que ir un día allí y otro día a Istán. Bueno, a Istán puedo ir un sábado o un domingo, que eso sí. Bueno, qué maravilla, oye, yo me he quedado con la copla. ¿Te has quedado con la copla, no? Sí, me he quedado con él. Hombre, tú dime. Pues yo voy a ir a verle, a ver cómo va nuestro amigo José Emi, y gracias por venir, como siempre Jesús. Quería comentarte que, como yo colaboro también con la gestión de eventos del campo de golf, Los Arqueros. Es un sitio fantástico, y nosotros, como Catherine Almazara, Almazara Catherine, estamos allí explotando la gestión de los eventos. Y es un lugar para ir, que está en carretera de Ronda, ¿verdad? Justo sales de San Pedro, y te vas a encontrar el campo de golf de Los Arqueros. Y ahí nosotros tenemos unos espacios fantásticos para la celebración, desde la ceremonia, el aperitivo, la cena para las bodas, y para todo tipo de empresas y particulares. Mira qué maravilla, pues eso no lo sabía, Jesús. Ese tengo que invitarte a que conozcas. Claro, me tienes que invitar a que lo conozcas. Sí, Los Arqueros, eso sí. Eso podemos ir otro día también. Con unas vistas maravillosas. Bueno, tú sabes que se ve todo Marbella, Banús, estamos a cero coma de Banús. Nada, está muy cerquita. Y se ve toda la costa fantástica, y luego está dentro de un campo de golf, que ya de por sí es como estar en la sierra, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, pues es fantástico disfrutar de ello. Se llama Almazara Events. Almazara Catering es la empresa que explotamos los eventos en Los Arqueros Golf Resort. Pues queda dicho para todo el que tenga que casarse. Casarse, hacer un evento, iríamos allí. Otro tipo de eventos. Y te lo mostraré, podrán disfrutar de ellos. Sí, sí, sí. El día que podamos. Claro que sí, Bárbara. Jesús, mil gracias por venir. Un placer compartir contigo. Oye, a ver, como va, Josémi, no te lo pierdas, porque a ti que te gustan estas cosas. Claro que sí. Tenemos un gran chef haciéndonos cosas ricas. Yo le sigo. Bueno, ¿cómo vas, Josémi? Bien, bien. Ya estoy por aquí. Oye, 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 el tuétano, Dios mío, Jesús. Se me saltan las lágrimas al ver el tuétano. Hay gente que se come el tuétano tal cual. Yo es que con una tostadita me lo comería ahora mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, el tuétano es que me vuelve lo que... Y las... Bueno, habría que mandar al microondas a calentar el puré. Sí, el puré de batata. Ana, no te vayas, cariño. ¿Dónde lo tienes? Aquí. ¿Cuánto tiempo? Un minutillo, un minutillo y medio. Mira, pon por favor en el micro a calentar un minutillo el puré. Ana se le pone una cara de felicidad cuando me comida. Jesús, muchas gracias. Mira qué rico todo. Sí, tienes que ir a verle. Hasta luego. Bueno, bueno, ¿has visto la escuela de hostelería? Hace falta. Que es nueva. Claro que hace falta. Sí. Nos hacen falta profesionales. Sí, totalmente. Bueno, cuéntame qué has hecho mientras yo no estaba. Pues bueno, mientras que tú no estabas, hemos metido en el horno el conejo, que lo vamos a sacar ya y lo vamos a pintar. ¿A pintar? A pintar, sí. Tengo ahí una salsita de naranja, que ahora te explico cómo lo hacemos. Uy, ¿ya se ha hecho en tan poco tiempo? Viene cocinado a baja temperatura. Ah. Entonces ahí simplemente lo regeneramos, lo doramos un poquito, ¿vale? Y esa que parte es las patitas, ¿no? Esto es por el conejo prácticamente entero, lo dividimos en dos a lo largo. Sí. Y estas son la pierna trasera y la delantera. La pierna trasera. Sí, la patita de adelante y la de atrás, ¿vale? Madre mía. Sí. Yo si tuviera un cachito de pan ahora mismo, me comía el tuerto. Ya, o metes, esta salsita de naranja. Salsita de naranja, ¿cómo está hecha? Pues mira, esta, por ejemplo, lleva, es lo que hablamos, es un conejo, es de un plato típico, ¿no? Bueno, ya cada día menos, desgraciadamente, creo que se trabaja menos en la cocina y demás. Pero bueno, nosotros le hemos dado la vuelta, hemos hecho una salsa de naranja, ¿vale?, con una reducción de vinagre de jerez, de miso, que es una pasta de sésamo japonesa. Sí. ¿Vale? Y lleva un poquito de picante, lleva tomillo también y el jugo del propio conejo que suelta cuando lo cocinamos a baja temperatura. Eso se lo echas también al jugo de naranja. Sí, exactamente, hacemos un caramelo y luego mojamos ese caramelo con la naranja y el jugo que suelta, lo reducimos hasta que quede de esta textura. Y esto ya, una vez que está regenerado, le damos un toque en el horno para que se quede caramelizado y doradito. Huele a gloria, ¿eh? Y emplatamos. Este lleva un puré de coliflor, pero no, me lo he traído. Bueno, no pasa. Para no traer tantos tiestos que no sabía bien cómo iba a ir esto, si me iba a dar tiempo a todo, pero bueno. Bueno, ¿tiene mucha clientela esta noche? No, por la noche cerramos. Ah, por la noche cerráis. No abrimos ni una noche. Ay, bueno, teníamos que decirlo, porque si no, imagínate. El horario es luna y martes cerrado. Gracias, Ana. Gracias. Luna y martes cerrado, ¿vale? Sí. En temporada, bueno, allí no existe la temporada baja y alta, no es como Marbella. Marbella es la temporada alta de verano. Sí. Nosotros, es verdad que trabajamos algo más en verano, pero tampoco nos doblamos. Nosotros nos mantenemos más o menos. Es verdad que tenemos más trabajo, pero no es una barbaridad. Entonces, luna y martes cerrado en invierno, vamos a hablar de invierno en vez de temporada alta y baja en invierno. Abrimos de miércoles a domingo, solamente a mediodía, porque por la noche hemos intentado abrir y demás, pero hay muchas noches que la gente no sube, las curvas, el tema del transporte tampoco es sencillo, son 20 minutos de taxi que todo el mundo no se colocó, no puedes beber, hay muchos hándicap. Tampoco hay un hotel abierto en el pueblo, estamos a la espera de que abra el siguiente hotel, a ver si también tenemos más público. Hay un hotel abierto. Hay un hotel abierto rural, que está súper bonito, que todo el que quiera ahí está pues... ¿Cómo se llama? Calidad previa. Se llama Los Arales. Ah, verdad, lo he oído hablar. Es de un amigo mío y se está muy bien allí. Tengo familia que se hospeda allí cuando vienen a verme y se está de maravilla. Y luego hay otro hotel que tenían que abrir, que no han abierto todavía, estábamos a la espera, entonces necesitamos ese tráfico de visitantes para poder abrir por la noche, la verdad, porque si no, por lo menos yo, a mí no me da para poder tener abiertos las luces, los empleados y demás, no... No te da para tanto. Bueno, y a qué hora cierras al mediodía, de qué hora, a qué hora está abierto. Pues abrimos de una a cuatro de la tarde. De una a cuatro de la tarde. De una a cuatro de la tarde. Los fines de semana, sabéis domingo, abrimos hasta las cuatro y media de la cocina y tenemos eso, tres horas y media de servicio y ya mismo en marzo vamos a empezar a abrir por la noche porque el tiempo ya se pone un poquito mejor. Las noches son más cortas, los días son más largos y aprovechamos que la gente ya se empieza un poquito más a ver, porque ahí también en el pueblo por la noche hace frío, las cosas como son y mi restaurante es una cristalera gigantesca que... ¿Hay chimenea? No, no hay chimenea. Hay que ponerla. Ese es el raíz de 2.0, tendrá chimenea, ventiladores, ahora mismo me falta eso todavía. Bueno, sería muy agradable con la vista que hay en Instán, una chimeneita. Pues ya te digo. Vamos, yo lo primero que hago cuando salgo del programa y llego a mi casa, acceder a la chimenea. Dime una cosa, entonces, hoy cuando te has venido ya lo has dejado todo, Yo ahora mismo es que estoy realmente de baja, porque tengo las piernas malas. Me dijiste que te tienes que operar. Y me tengo que operar, entonces yo hoy he estado... ¿Pero te has caído? ¿Has jugado al fútbol? ¿Qué has hecho? No, me la rompí trabajando hace un año y medio y he recaído. ¿Trabajando? Sí, me resbalé en la cocina. Entonces ahora he recaído y tengo que estar fuera unos meses, pero bueno, ya está, es lo que hay, la salud es lo primero. Pero estarás controlando. Pero siempre estoy allí controlando, viendo por si le hace falta, tienen dudas en cocina o dudas fuera, o siempre he trabajado en el ordenador, pero lo que ejerce de cocinero, pues hoy me he podido escapar por lo mismo, porque no me meto en cocina. Tengo a mi hermano, que es mi segundo. ¿Es tu segundo? Tiene 23 años. Tiene 23 años, va. Sois casi gemelos. Ah, no, porque tú tienes 32. Ojalá. Con 22 entrevisté yo la primera vez, Dios mío. No, no, no. Bueno, José, ¿a qué vas a hacer ahora? Que tengo a José Antonio ahí también esperándome, pero no quiero que sigas porque quiero terminarlo luego al final del programa contigo. ¿Tienes ya el puré ahí calentito? Tenemos la yema de huevo por un lado. Solo la yema, ¿no? La yema de huevo, le vamos a poner aceite, perry, tabasco, un poquito de tomillo, sal y pimienta, y lo vamos a aliñar, el estiz tartarán, emulsionamos y mezclamos sobre el tuétano. Ah, lo pones sobre el tuétano. Sí, esto se pone sobre el tuétano, y con una cucharadita te sirves por abajo, ¿vale? La parte del tuétano, que es una parte más, te voy a decir graciosa, tiene el colágeno, es más untuosidad, ¿no? Le da al plato un toque muy rico, la verdad, porque esto es una carne muy limpia, esto tiene más grasa, entonces combina muy bien, y te lo comes en una tostada, como tú has dicho, con la carne y el tuétano juntos. Muchas veces lo ponemos aparte, si no, lo pide el cliente, ¿vale? Y se va templando, la verdad, que el estiz tartar se va templando, poquito a poco se queda ahí más tiempo. Por otro lado, a la molleja le vamos a dar un toque de herbo, le vamos a poner el puré de patata, y luego el conejo que lo tengo en el horno, es sacarlo y emplatarlo también. Madre mía, con lo que te has hundido hacer tres platos. Y me fuera traído dos más, casi. Bueno, voy con José Antonio un momentito, que tiene algo muy importante que contarnos. Y vuelvo otra vez y termino el programa aquí contigo, ¿vale? Perfecto. Gracias, José. Bueno, José Antonio, buenas tardes, gracias por el huequillo que has hecho, que sé que estás muy liado. Y a ti, que te gusta comer y que también eres cocinillas. Buenas tardes, ante todo, ¿eh? Buenas tardes. Bueno, pues primero, antes de que empecemos a hablar, vamos a pasar un minutito, porque estoy haciendo en el programa una publicidad de los gatitos que hay en AAA en adopción, para que los vean, nos han mandado unas fotos, y si alguien los ve y tiene ganas de tener un gatito, pues se ponen en contacto con nosotros o con AAA. Vamos a poner también perritos, por supuesto. Nada, se lo ponemos y vengo con José Antonio. ¡Gracias por ver el video! Gracias, José Antonio. Pues ya los han visto, estos animalitos están allí a la espera de un hogar. Lo iremos poniendo todos los días y también pondremos perritos. Eso sí, el que adopte, que adopte responsablemente. Mi amigo José Antonio el otro día presentaba en un sitio maravilloso, como es la Fonda, la decimosexta edición de los premios Cofrades, que los tenemos el 7 de marzo. Y con un trabajo récord, porque claro, ahí vamos todos, vemos la presentación, el cartel que es de Nacho Martínez, la actuación de Carlos Brías, de esta chica maravillosa con la acordeón, pero no vemos todo lo que hay detrás. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, que ayer fue el Día Mundial de los Gatos. Cierto, lo dije, lo dije. Sí, lo digo porque algunos... ¿Tú tienes gato? Tengo uno ahora. ¿Tienes un gatito? Tengo un gato, hombre, te he tenido varios, sobre todo mi secretaria que duró 21 años. Madre mía, es que los gatos duran más que los perros. Sí, además te estaba bien cuidada y era mi sombra, entonces yo la he hecho mucho de menos. ¿Perro tienes o no? Perro no he tenido nunca. ¿No has tenido nunca? No, porque sabes lo que pasa, que yo no me veo detrás del perro, por tiempo, por tiempo, hay que estar atento. Entonces yo no tengo tiempo... Dímelo a mí, que tengo tres ovejas. Claro, yo no sé cómo lo organizáis, pero bueno. Bueno, se hacen. Cuéntame cómo lo haces tú, que también esto es importante. Pues esto es un tiempo récord, porque fíjate que ya en septiembre tuvimos la gala del 30 aniversario, finales de septiembre, luego la de Navidad y luego esta. O sea, que en menos de seis meses, en cinco meses, tres galas. Y este ha sido un tiempo récord porque este año, primero que la Semana Santa se adelanta, está todo en marzo, empieza el 25, el Palacio de Congreso no podía, lo máximo era hasta el día 7, porque hay un tema muy importante allí de tour operadores. Y en definitiva, pues el 7 de marzo era un día súper pronto, porque si te das cuenta, desde el día 6 de enero al 7 de marzo son dos meses, y en dos meses organizar confitur por medio, que también tenemos que ocuparnos de él. Un evento de estas características, la verdad que no es nada fácil. Solamente tirando de, no sé si de experiencia o tablas, se hacen a veces los milagros. No, totalmente. Experiencia, tablas, ganas de trabajar y bueno, que la gente te responde. Y acostarme muchas noches ya a las dos de la mañana y de ahí para arriba. ¿Y a qué hora te levantas? Pues yo más o menos ocho y pico, ya estamos ocho y cuarto. Cuando me dice alguien, yo me levanto a las siete. Bueno, yo todavía, pero me despierto, ¿eh? Y ya le está dando vuelta a la cabeza, a ver qué tienes que hacer. Bueno, ya a las ocho y algo te pones en marcha. Y ya pues nada, a partir de ahí a ver todo lo que va ocurriendo. Bueno, y a estas alturas, José Antonio, que ya está presentado el cartel, como estuvimos el otro día, un acto maravilloso con la tuna también, que se me había olvidado decirlo, con esa entrega de caballos, ese homenaje a Cabriola, que hace 60 años un trozo se rodó aquí en Marbella, de Marisol. Bueno, fueron tantas cosas. Sí, porque este cartel estaba basado justo en una calle muy especial para la Semana Santa, que es la Virgen de los Dolores, y dio la casualidad que hay unas imágenes emblemáticas, entrañables, de esas películas justo en el paso de la Virgen de los Dolores. Entonces, haciendo lo que ahora se estila mucho, una fusión entre lo que es la película por un lado, la alegría de esos niños, y por otro lado, la parte de la pasión, pues hacemos una mezcla entre el homenaje a la película y lo que es la alegría de la resurrección y la pasión de la Semana Santa. En fin, esa fusión ahí. Y esa era la idea del cartel, y la verdad es que estamos contentos con el mismo, porque refleja lo que es algo, un momento histórico de la ciudad, que vivió mucha gente de Marbella ese año 65, cuando se hace el rodaje. Imagínate en aquel tiempo cómo era Marbella, el desembarco de todo ese equipo, con Mel Ferrer de director a la cabeza, lo que pudo ser. Yo estaba en brazos de mi madre con dos o tres años. Yo le decía ahora que fue una época en la que se rodaron muchas películas de Marbella. Pero esta en concreto, Bárbara, se rodaron. Es que Marisol... Sí, pero aparte participó mucha gente de Marbella, porque si te das cuenta, la calle Ancha parecía como una procesión, todo lleno de gente, y la plaza del Santo Cristo, llenita, llenita de gente, en las distintas atracciones que se montaron allí, los tíos vivos, columpios y demás. Entonces, toda la chiquillería de Marbella estaba allí metida. Marbella tendría entonces 15.000 habitantes, entre 12 y 15.000. Pues allí, Marbella, en el entorno de la película, pudo haber varias, dos o tres mil personas. O sea, que estuvo un alto porcentaje de gente de Marbella en donde más participó el pueblo. Porque es verdad que ha habido muchos rodajes, a lo largo incluso Paco Martínez Soria en el Don Pepe, pero no ha participado el pueblo como en este caso, en pleno casco antiguo, además. Si te das cuenta, Virgen de los Dolores, calle Ancha y Santo Cristo, que son tres partes de Semana Santa total. Ahí estaba la idea de hacer esto. Me gustó mucho el trocito que pusiste, porque yo era muy pequeña, pero sí era fan de Marisol. Yo creo que todas las niñas en esa época, Marisol era nuestro ídolo. Me gustó mucho el trocito que pusiste. Fue un acto, la verdad, brillante. El sitio, no podías haber elegido otro sitio mejor que la otra. Es un acto donde se había rodado la película, en el Santo Cristo. Y bueno, ese caballo maravilloso que se hizo como premio. Sí, eso fue una réplica moderna, ¿no? De Cabriola. Sí, porque además Cabriola tiene una historia realmente... El caballo en sí era de Ángel Peralta. Tenía otro nombre, no recuerdo cuál, pero al final le llamaron Cabriola. Y efectivamente era un caballo que hacía muchas piruetas, muchas cosas curiosas. Y tuvo la mala suerte que un año después del rodaje de la película, en la plaza del toro de Alicante, un resbalón, y lo mató un toro. Esa es la triste historia de Cabriola. Por eso yo hice un poema en el cual dije que su alma sigue estando en Marbella para siempre. Pues sí, pues sí. Es la verdad, ¿no? Y basado en esa historia, pues hemos jugado un poco con esta edición de los Premios Cofrades, ¿no? Una edición que, por otra parte, yo invito de verdad a toda la gente que quiera ir al Palacio de Congreso porque se ha montado un espectáculo. Todos los años dicen, bueno, es que no sé, parece que superáis. Yo no sé si este año vamos a superar a los demás, pero puedo decir que artísticamente es impresionante. Ayer terminamos la escaleta y realmente hay una variedad y una calidad de artistas y de bandas y de todo lo que se va a hacer en el escenario que realmente merece la pena porque al fin y al cabo es un acto abierto. Y conseguir que se reúna un evento de estas características una vez al año en la ciudad, no todas las ciudades lo hacen. De hecho, a mí me llaman gente de Sevilla, de Málaga, de Granada, Jaén, de muchas partes de Andalucía, de Córdoba, que este año va a tener una importancia especial y me dicen, pero bueno, esto es único porque aquí no lo tenemos, esto tendríamos que hacerlo aquí también. En fin, esto ya se ha consolidado desde llevado mucho tiempo. Tendría que ser esta la 18 edición, pero los dos años de la pandemia. A lo tonto son 18 años metidos en este lío. Y ya ha pasado tanta gente y tantas cosas por estos premios que te das cuenta a lo largo de los años que realmente hemos hecho algo que es impensable en un momento. Y ahora ya te das cuenta que tienes una losa en la espalda para no dejarla, claro. ¿Me vas a desvelar algún nombre famoso o no? Sí, porque hay muchos, la lista está compuesta totalmente. Yo no te quiero comprometer. Si tú me lo dices... El Nazareno del Año de Honor, para nosotros es un honor y creo que para la ciudad también, que sea Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, que venga a recoger su premio aquí a Marbella. Él es un cofrade, pertenece a las cofradías fusionadas de Málaga. Y, hombre, como cofrade y como presidente de Andalucía, tenerlo en estos premios creo que es importante, sin lugar a dudas. Luego tenemos el premio cofrade de la comunicación. Y hemos pensado que una persona que se compra casa en Marbella y quiere pasar aquí mucho tiempo, pues creo que hay que acogerlo de inmediato. Y en este caso es Nacho Abad, una persona que está ahora mismo en programas de televisión, Código 10, por ejemplo, etc. Sí, Código 10. Efectivamente. Entonces él está entusiasmado. Incluso me ha dicho, voy a estar aquí en Semana Santa con su mujer. Digo, pues nada, quedamos para que vea las procesiones de Marbella en algunos de los días que tú quieras venir y yo te enseñe los rincones especiales. Por tanto, ese es el premio. Luego tenemos el hombre, el premio cofrade a la solidaridad. Este personaje también es importante. Primero porque hace muchos temas sociales. Estamos hablando de José Luis López, por ese nombre no le conocemos tanto, pero si digo, el turronero, ya sí le conocemos, de Ubrique. Y este hombre, la verdad, que está haciendo una labor social impresionante. Si además solo le unimos, que ha comprado algún edificio emblemático de Marbella para reconvertirlo e invertir en la ciudad, pues creo que también es importante. Pero bueno, sobre todo su fundación, la fundación que él maneja y que está haciendo una gran labor social, es lo que aquí se premia ante todo. También su afán de ser cofrade, porque a Ubrique sí que le apoya mucho en las cofradías, le vamos a invitar a que vea la de Marbella. Y bueno, hay dos artistas de renombre, como es Manuel Lombo, premio cofrade del flamenco, que lo tuvimos en Navidad, y Falete, premio cofrade del arte. Que Falete iba a venir en Navidad, pero una bronquitis se lo impidió. Es verdad que en aquella fecha era raro el que no estaba con algo. Es verdad, es verdad. De gripe yo la pasé fatal también. Es verdad. Entonces él muy apuradamente me dice, fíjate que no podía ni hablar. Y se quedó en el stand-by, por tanto lo hemos recuperado para esta... Y te puedo decir que está preparando algo, no sé exactamente, algo especial con el maestro Gordillo. Con lo cual, si está Gordillo y Falete, algo bueno se está cociendo. Seguro. Sin duda. Y luego tenemos una chica que es la artista revelación, pero que es impresionante. ¿Es la niña que cantó el otro día? No, voy a estar... Porque esa es maravillosa. Estaba a cantar lo mismo, el cabriola, que está maravilloso. Y luego voy a hacer una cosita, porque el otro día tuvimos a la cuarentuna malacitana, y en esta ocasión estará la cuarentuna malacitana, pero acompañada también de la cuarentuna universitaria de Córdoba. Con lo cual, dos cuarentunas y Nayala también en el centro. Algo especial se cuece ahí también. Espectacular. Y luego pues tenemos, te estaba comentando, una chica que es la artista revelación, que es Tamara Jerez. Tamara Jerez, si tú te cierras los ojos, cerramos los ojos, es Rocío Oscurador. Vamos, que no distingues una de otra. Y está preparando dos temas maravillosos de Rocío, sobre todo La Madrugá, Madrugá en Sevilla, que es muy cofrade y que puede ser realmente apoteósico. Luego pues tenemos también, que estaba pendiente de venir un año, Rafael Garcel, como va la cosa un poquito con Córdoba, va a ser el Cristo de los Faroles, que además, si cerramos los ojos, pues también parece Antonio Molina. Y luego pues tenemos dos bandas. La primera es la banda, a ver si, la Centuria Romana de Baena. en Baena y toda la zona de Córdoba, es muy común las bandas romanas, es muy común las bandas romanas. y la gran banda de música de la Zamarrilla, con más de 100 componentes, una banda maravillosa que tiene como broche final preparado el romance de Zamarrilla, cantado por Maica Romero. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, todo esto, que lo están viendo los telespectadores, y dirán, ¿cómo puedo acceder allí? ¿Cómo pueden ir las personas que nos están viendo y que no saben si se compran, si van gratis? ¿Cómo es? Esto es gratuito para toda la ciudad, para el que quiera acercarse y no perderse un evento de esta magnitud. Y las invitaciones se están dando en la cadena COPE de Marbella, en Avenida Ricardo Soriano, edificio Alfil, tercera planta, allí están los estudios de COPE, y tenemos las invitaciones como en todos los eventos, a disposición de la que la quieras retirar. Y también el palacio pondremos cuando falten unos días, por si alguien quería el palacio directamente. En definitiva, y si alguien va por allí, por la tarde y no tiene invitación, y hay hueco, pues no hay problema, porque es que no va a haber impedimento para entrar. Nosotros, mientras haya capacidad, no hay ningún problema. Pues ya lo saben, 7 de marzo, decimos, sexta edición de los premios cofrades organizados por Cadena COPE de Marbella. Yo quería comentarte que hay un premio muy especial, todos son especiales, el del mazo de honor, el del trono del año, la mantilla, pero hay uno muy especial, que lo hemos visto en los últimos días, pues gracias a un gran amigo, y es el premio cofrade a la memoria. Y a la memoria, concretamente, de José Antonio, a ver si yo me acuerdo del nombre, porque muchas veces, en este tipo de programa, uno se le va a la olla, ¿no? Normal, con tanto. Tiene muchas cosas, tiene muchas cosas, y yo no sé, vamos a ver si lo encuentro, el nombre, es que se me ha ido, se me fue un poquito la memoria, a ver, pues no me acuerdo ahora. Bueno, el caso es, que era una persona del Calvario, de la hermandad del Calvario, José Antonio Macías, José Antonio Macías, Cierto, José Antonio Macías, que falleció, entonces vamos a hacer, ese homenaje especial, de premio cofrade a la memoria, como no puede ser de otra manera, Me parece muy oportuno. Lo mismo que también se da un premio honorífico, aunque no es una hermandad de Semana Santa, pero sí, en este caso, especial a la Virgen del Calvo. Estas cosas están en el... Es que cada vez te van saliendo más cosas, yo desde aquí te agradezco el año que a mí me hiciste mantilla del año, porque fue un orgullo y un honor, después de 30 y no sé cuántos años saliendo, hasta en Nueva York, entonces agradece mucho este tipo de galardones. José Antonio, te tengo que dejar, porque tengo que ver si Josemi, que tienes que ir en Instante, en el restaurante Raíces, porque luego ha estado aquí don José Antonio, nuestro párroco, que le he dicho también que venías, y al final todas las noches damos paso a la misa en directo, para que las personas que no pueden ir, la puedan ver desde sus hogares, sobre todo esta tarde, que está fresquita, ¿verdad? Que coste que yo... Has estado allí. ...en Raíces con Alberto Rama, el compositor... No me digas. Y allí creo que le rematamos el paso doble de Nueva Andalucía. No me digas. Sí, sí, sí. Anda, mira, José Antonio ha estado allí. Es que huele bien la... Huele rico, ¿verdad? Buenas vistas. Hombre, las vistas maravillosas. Yo no he estado, asignatura pendiente, tengo que ir. José Antonio, mil gracias por haber hecho un hueco y por desvelarme todos los secretos, que creí que no me lo ibas a decir. Hay más, hay más cosillas. Pues te vienes otro día antes del día 7. Te buscas otro hueco y me rematas faena. Porque ahora tenemos que... Fíjate la infraestructura para toda esta gente y para todo lo que hay. Bueno, son personas que se alojarán en un hotel, que comerán en un restaurante... He olvidado un nombre importante que viene a los premios, rápido. Nada más y nada menos que Abel Moreno, como músico del año. Abel Moreno es el compositor vivo más importante que hay, se le considera el mejor del siglo XX. ¿Y a él qué premio le vas a dar? Premio Músico del Año. Premio Músico del Año. Este hombre es el que compuso La Madrugá y Macarena, entre otras marchas, que la escuchamos en todos los sitios de... En Semana Santa. Totalmente es un honor que tenerlo aquí. Además, tú y yo somos hermanos de Semana Santa. Exactamente. José Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un placer. Bueno, bueno, José, el programa lo voy a terminar aquí contigo y además ya vas a emplatar. Ya vamos a emplatar. Venga. Vamos a ir por el conejito, ¿vale? El conejito yo me lo imagino por ahí así, corriendo por el campo. Ya, pues este no toca por Dios. Este ha dejado de correr. Ay, no te vaya a quemar, por Dios. Bueno, la salsa se ha quedado caramelizada totalmente. Sí. José Antonio, muchas gracias. Bueno, mira, 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 mira. Este es el conejo. Bueno, esa salsa tiene que ser... Ahora voy a probar. ¿Cómo huele? Así que después ya me dirán. Chicos, ¿cómo nos vamos a poner? Vale, eso por un lado. Yo estoy loca por probar la molleja con el puré. El conejo, lo que te he comentado, iría con un puré de... De coliflor. De coliflor. Pero bueno, como no tenemos la coliflor... ¿Qué memoria tiene? Sí, sí, gracias a Dios. Qué envidia. Ver no veo tren en un burro, pero la memoria la tengo estupenda. Y este un poquito de orégano por encima. Oye, me ha gustado eso de que allí no se llama romería, se llama tomillería. 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 Eso me ha gustado a mí. Bueno, bueno, esto es... Bueno, ¿te gustaría tener una estrella, Michelin? Eso es, palabras mayores. Yo tengo mucha gente y poco a poco ya se verá el día de mañana. Ahora mismo estamos centrados en otras cosillas. ¿Esa salsa de qué es? Eso es yema montada con aceite, ¿vale? Con aceite de oliva suave. La carne, le vamos a poner la chalotita. Oh, la chalota, qué buena es. Tomillo, cómo no. Tomillo. Si no... Si no, no está molestando. No tiene chiste el plato. Y... Un puñadito de sal. Vale. Una gota de tabasco. Esto ya, pues hay gente... Mira, échame más picante. Échamelo. Nosotros lo hacemos picante medio, la verdad. Hay gente que le gusta más picante, como las patatas bravas, ¿no? Tienen que ser picantes. Nosotros lo hacemos medio para no... Para intentar agradar a todo el mundo. Hombre, medio siempre está... Exactamente. Es como si lo haces sos. Sí, yo por mí lo haría más picante, pero pienso que solamente yo no me lo voy a comer. Entonces, tengo que... Vale. Bueno, el otro día tenía aquí un invitado que se le fue la mano en el ajo y no ve. Sí, claro. Vamos a mezclar lo que es esto. La carne. Todo esto son platos que tienes en la carta. Sí, todo lo tengo en la carta. Trabajamos... Todos los días tenemos tres, cuatro platos fuera de carta, cinco, depende. Sí, según el día... Según lo que tengamos, según lo que haya, según lo que nos falte. Sí, porque si nos faltan cuatro platos de la carta, pues tengo que sacar e inventar por un lado o por otro y al final la cocina es libertad y allí hay total libertad para hacer... Y eso va ahí encima de la chubeta, ¿no? Vale, ahí. Ahí, bueno, lo emplataríamos en otro plato, un plato más grande que tenemos, tomillo y demás, pero aquí con lo que hay. Bueno, aquí... Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? Que tengo casi de todo. Casi de todo, la verdad. Mira, esa sartén es maravillosa, pero no la quiere la inducción. Mira, esta sartén, como... Yo he visto una sartén más bonita en mi vida casi, porque mira el color que tiene la sartén. Sí, la sartén es preciosa. Pues la he utilizado de plato, porque no tengo otra, así que se me pone... Ah, que te falta un plato. Pero vamos. En la otra cocina, en la de personal. Que no pasa nada. Esta sartén es maravillosa. Lo que pasa es que no quiere... La inducción no la quiere. Un toquecillo de limón. Sí. Ah, le he metido antes guindilla, que no sé si te lo he dicho, ¿vale? No, no me lo has dicho. Vale, pues le he metido guindilla. Y... Ay, estoy así. Madre mía, que tres platazos. Ahí está. Ya, pues... Y el tomillo. Para decorar no voy a ponerle perejil, para esos targuiñanos. No, no, no. Tomillo. Podéis tanto millo. Tomillo todo. Ahí está. Bueno, el puré es como una muselina, ¿no? Sí, es lo que te he comentado. Sí, claro. Lleva mucha mantequilla. Por un kilo de patata, para que te hagas una idea, lleva unos 300 gramos de... De mantequilla. De mantequilla. Es un puré caro, pero... Es un puré caro, claro. Pero es muy rico, la verdad. Pues aquí tendríamos el conejo a la naranja, con chalota por encima, orégano, una salsa de naranja. El puré de coliflor, que en este caso lo hemos puesto de patata. El tuétano de ciervo. El tuétano es de ternera, obviamente. Y la carne, si es de ciervo. Tenemos tuétano de ciervo, también. ¿Ah, sí? Pero no... Pero será más pequeñito, ¿no? Sí, exactamente. No me termina de convencer por el hecho que es difícil de comer, pero yo le doy una vuelta para ponerlo en formato tapa, porque no me termina por el tamaño, sobre todo. Y las mollejas, quizás... Las mollejas. A laquillo. Yo voy a probar por lo menos las mollejas para no escacharrar mucho los platos. Yo no lo he probado, yo he probado todo, pero aquí no he querido probarlo. Espero que esté bien... ¡Ay, no lo has probado! Pues hijo, tienes que probarlo. Porque si el chef no lo... Sí, si el chef no lo prueba, pues... A ver... Espérate. Uy, sí que todos son grandes, ¿eh? Yo voy a probar esta mollejita con el puré de patata, que me ha gustado mucho lo que me has dicho. ¡Mmm! Buenísimo. ¿Y el puré? ¡Aprobado! ¿Aprobado? Yo diría que sobresaliente. ¡Guau, qué rico! Tú eso me vas a perdonar, pero yo crudo... Lo sé, lo sé. No, por eso... Cuando me has dicho lo del conejo, digo, no creo que le guste la cara. Le cogería un trocito de tuetano por ahí abajo, pero no lo quiero escacharrar. Ahora, esto sí me voy a comer una, otra, porque está ahí el puré de lujo, vaya. Ten cuidado, que eso es el ajo. ¡Oh, Dios! ¡Me han comido el ajo! ¡Mmm! Está muy rico. También está bueno. El ajo está muy rico también. Bueno, ya tengo que limpiar, que yo soy muy cochina, me mancho mucho. Luego llego a mi casa, San Cristo. Mira, ya me he manchado todo el vestido del puré. ¡Uy, por Dios, de verdad! Bueno, José Amin, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti, por la invitación. Un placer, que luego lo guardas también en el vídeo, te lo mandaré, que te cubres bien la pierna, chiquillo. Sí, estoy yo perfecto. Hay que ver, y además me dices jugando al fútbol, de alguna manera, pero en la cocina. Claro, donde pasa más tiempo. Claro, donde pasa más tiempo. Es que no puedes de otra manera. Pues muchas gracias. A ti y a ustedes. Ya lo saben, raíces en Istán. Oye, que hay que salir un poquito a pasear, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por ahí, a ver, campo, campo. Y nosotros nos vamos, porque al principio empezábamos el programa con don José, y nos vamos ahora con él, pero a la misa, en directo en la Iglesia de la Encarnación. Como le digo siempre, un servicio de RTVE Marbella a todos sus telespectadores, y sobre todo en una tarde fresquita que no apetece salir de casa, sentadito en el sofá a ver la misa. Está estupendo. Que sean felices, buenas noches, y mañana a las 5 estamos aquí de nuevo. Gracias por ver el video.